El preselectivo regional de squash que se realizó en Querétaro dejó sorpresas para Oaxaca, pues dos infantes calificaron por primera vez a la Olimpiada Nacional. Los niños Ian Mondragón en la categoría Sub-11 y Alberto Trejo en la Sub-13 hicieron historia de calificar por primera vez en dicha disciplina a la máxima justa deportiva del país. Los oaxaqueños calificaron entre los mejores 16 del país la justa nacional que se realizará el próximo mes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cabe destacar que los niños forman parte de la única escuela de squash en la ciudad que se ubica en el Deportivo Oaxaca, en San Sebastián Tutla. La cancha de Oaxaca no es la adecuada para la práctica profesional, pues no cuenta con las medidas reglamentarias. Para MBM Deportes, Jair Toledo.